Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung 9.38 minutos de la mañana RPP se hace presente en Perumín la 36 Convención Minera Destacábamos más temprano y conversábamos con el ingeniero Roque Benavides a propósito del anuncio hecho por Alberto Botarola, presidente del Consejo de Ministros quien ha dado a conocer que se aprobaría una ventanilla única para acelerar la aprobación de y destrabar una cantidad importante de proyectos mineros sin embargo Valeria Fuertes nos cuenta cuál es el menú y la agenda para el día de hoy Adelante Valeria ¿Qué tal Mávila? ¿Cómo estás? Directo en directo transmitiendo por supuesto desde el Centro de Convenciones Cerro Juli lo que se ha convertido hace un par de días nada más en el corazón de las inversiones del sector minero hoy vamos a conversar con Jorge Abarca gerente general del grupo RPP quien está con nosotros por supuesto RPP también se hace presente en uno de los eventos con mucha expectativa que está reuniendo a todos los inversionistas a nivel mundial Jorge, bienvenido ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Alta expectativa pero sobre todo también resaltante la presencia de un medio de comunicación como RPP en un evento tan importante como ese Sí, mira el grupo RPP tiene como propósito promover el progreso de los peruanos y sin duda la minería aporta bastante a la economía nacional ayer lo comentaban dentro de Perumín cuál es el aporte de la minería a la sociedad al desarrollo económico del país entonces para el grupo RPP es muy importante estar acá para contar estas historias lindas de cómo la minería está aportando al desarrollo del país de cómo la minería está ayudando a la sostenibilidad de las economías de las regiones Pero sobre todo también siendo uno de los puentes para tratar de explicarle a la gente por qué es importante este sector extractivo y por qué también es importante fortalecer esto que lo había señalado en su momento el premio Rotaro el día de ayer Correcto o sea sin duda vinculada o sea alrededor del sector de la minería hay conflictos es un tema que que está presente y ha estado presente en la agenda del país en los últimos años nuestro rol como medio de comunicación es ayudar a que esos conflictos con información con buena información con información veraz ayudar a que esos conflictos se solucionen ayudar a conectar a las comunidades con la con el gremio minero con la sociedad con las autoridades para solucionar esos conflictos que finalmente digamos afectan el desarrollo económico del país Y queda clarísimo Jorge la expectativa que genera hemos visto gobernadores locales gobernadores regionales los los alcaldes también en algunas partes de nuestro país que se están dando cita digamos a este evento hay mucha expectativa de lo que pueda generar esto probablemente ya en el próximo año 2024 la inversión y demás Sí o sea estamos siendo testigos de hay muchas historias que buscan inversión necesitamos destrabar algunos algunos conflictos se hablaba mucho de la tramitología ¿no? cómo la tramitología está afectando la ejecución de diversos proyectos mineros entonces nuestro rol es ayudar a conectar a estos actores en el sector minero a facilitar la información y que finalmente estos proyectos se destraben y generen mayor inversión en el país en beneficio de todos los peruanos Ves con buenos ojos digamos un evento como este y la presencia por supuesto del grupo RPP aquí Sí, sin duda está digamos toda la comunidad minera está presente en Perú Min ahorita estamos escuchando a un grupo de CEOs de diferentes empresas mineras contándonos historias sobre innovación sobre tecnología también sobre sostenibilidad el uso responsable de los recursos el uso acá en la región de Arequipa escuchamos una historia vinculada al uso responsable del agua en beneficio de la agricultura en beneficio de los arequipeños entonces hay muchas historias lindas que tenemos que contar a los peruanos y que ayuden a solucionar los conflictos que hay aún detrás de la minería Muy bien ahí estaba entonces esas palabras las apreciaciones de nuestro gerente general Jorge Abarca el día de hoy tú mencionaste al inicio Mávila tenemos una agenda de puros empresarios ha habido se está desarrollando de hecho el foro empresarial luego va a haber una mesa digamos de diálogo con las nuevas inversiones los proyectos Brownfield que justamente apunta a la ampliación de las minas que ya existen en nuestro país hay mucha expectativa también de las declaraciones que podría dar el ministro de energía y minas él se presenta aproximadamente a las 11 de la mañana por supuesto toda la cobertura de esto y más por RPP lo cierto es que nos han comentado las fuentes de RPP que no va a venir el ministro de economía y finanzas el señor Alex Contreras a esta edición de Perú con toda esta información directo en directo RPP Noticias Muchísimas gracias Valeria por la información en efecto bueno anunciábamos nosotros ojalá ojalá se cumpla realmente con esta ventanilla única digital con su implementación pronto para poder reducir la famosa tramitología que atrasa muchísimo los proyectos y las inversiones un administrador dijo ayer el presidente del consejo de ministros como cualquier ciudadano que acude al estado tiene un derecho fundamental que en un plazo razonable ese estado le diga que sí o que no es un punto de partida y le agradecemos a Valeria y a nuestro gerente general también su participación